Música Daniel Estamos comenzando ya un nuevo programa de Urbania Recorriendo la ciudad en cámara real Un día bastante agraciado en lo que respecta al clima Un sol que brisa Y realmente la condición climática se presta para la actividad Que hoy vamos a desarrollar Y atención ¿Qué más? Porque estuvimos recibiendo muchos correos Dos Cada vez que ponemos una dama en nuestro programa Y como nosotros queremos cuidar a esos únicos dos Que nos escriben Vamos a hacer una cosa Le vamos a poner hoy dos chicas No creo que nada esté mal Ni creo que todo esté bien Pero un dicho popular Dice no hay dos sin tres Dos diosas Vamos a ir a buscar a la primera Esa es cubana La que viene después Qué gordito Tica Costa Ricense Vamos a ir mezclando las historias De estas dos de esas damas En este programa Especial de Ladies Ladies Night Aunque en realidad Qué gordito Sería un Ladies tarde O como se diga tarde en inglés ¿Qué lo parió? Sigamos Vamos a encontrar En el negocio De nuestra invitada Gostozona Es el nombre del local Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Aparte de los aplausos Para Nataly Sánchez Que será nuestra invitada En esta jornada ¿Siempre viene gente así Tan fea al lugar? Sí No, no Una besiza Mirá vos Estas son muy lindas La ropa desapretadita ¿Podemos ver qué compraste? Tapa Boom Tapa Boom Boom Me encanta el nombre Y no podemos ver Cómo te quedás Sí, por favor Hagamos esto Pero ¿Qué? ¿Te lo vas a poner acá? No, es que escucha Sí 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 ¿Te lo pones así? Ah, pero yo creía Que era así Puesto Que ibas a sacar algo ¿Qué lo parió? ¿Y no querés elegir algo Y vemos cómo te queda? Vamos, nena Dale, hagamos Un pequeño desfile Para comenzar el programa Sí, por favor ¿Qué más? ¿Puedo elegir yo? ¿Algo? ¿Qué color te gusta Para probarte? Pues qué lindo momento Es llegar a la tienda Sí, estoy feliz Perfecto Vamos entonces A permitirle que se cambie A empresaria ahora Empresaria ¿Pero estás siempre acá en el negocio O dejas gente y no estás nunca? Por lo general Estoy acá Porque estoy empezando Estoy aprendiendo Qué lindo A esto le quedaría muy bien Aleja el sonidista Cuando va a la Montupar ¿El lobo está o no está? Que me gustas mucho Me gustas mucho Che, me encanta la ropa Qué lindo ¿Cómo te sentís? ¿Cómo da? Sí, recómoda ¿Y no te querés sacar algo más? No Todo bien ¿Lista para el tiempo? ¿Entrenás habitualmente? Sí ¿Todos los días? ¿Hora? Seis ¿De la mañana? De la tarde De la tarde Lindo lugar ¿A dónde vas? Ariel Perfecto Ahí vamos a ir Ustedes no se enteraron nunca A qué gimnasio va Porque no pauten el programa Ese gimnasio se lo perdió Muchas gracias Lamarín ¿Estás muy bien? Muchas gracias Mirá qué linda También la nena que atiende Divino toque Divino toque Me encanta Me encanta la actitud de las chicas Vamos señorita Aleja Vos tendrías que haber salido con él también Por favor salí Qué lindo momento que vamos a vivir La vamos a pasar bárbaro Arrancamos Oficialmente Urbana Esto es seguridad A contaros la gente Tu novio brasileño 100% brasileño Yo 100% cubana Qué mezcla Qué mezcla Kenchi Combinación Kenchi Muy tu Kenchi Muy tu Kenchi Nos movemos ya Después de salir de Gostosona Que significa Qué gordito Gostosa es una chica atractiva Sí Parecido Estuve en Brasil En fin de año Me gustó La vida que se vive allá A la hora de las mujeres entrenar ¿Qué más? Aman mucho su cuerpo Entonces Les gusta ir Sobre todo muy sensual Para sentirse bien Yo creo A la brasileña Le gusta que la miren Yo creo que gusta que te miren A ti no te gusta que te miren No Cada vez que me miran Las chicas vomitan Así que provoca A vos te gusta que te miren Cuando estás en el gimnasio Cuando vas en la casa No A mí me gusta que me miren Porque a todas las mujeres Les gusta que le miren Sin faltarme respeto Ahí está ¿Y cuál sería ese límite Tan delgado y pequeño Como instrucción básica Para los hombres Que están viendo Porque dicen Yo no le quería faltar el respeto O en realidad Depende de la onda De la mujer Porque vos podés ir a decir A una chica Uy Qué divina que estás Y la chica se puede enojar Y dice Me faltaste el respeto Después viene otro tipo Más agraciado de rostro Y le dice lo mismo Qué divina que estás Y sonríe Y dice Gracias No, yo creo que depende En el tono que te lo digan Y cómo se te acerque ¿Qué más? Yo creo que eso tiene mucho que ver No sé si eres lindo Eres feo Por lo menos no evalúo así Decime cuál fue El último piropo Que te dijeron en la casa ¿Salís habitualmente Vestida así tan sexy? Era especial Para el programa Habitualmente ¿Cómo estás? ¿Desarreglada? ¿Echo un desastre? No, no Debo desarreglarme Siempre salgo Lo más arreglada que puedo Pero por lo general Uso pantalón No pantalón cortito Si no Gracias entonces Por este momento Un aplauso Porque se puso pantalón Para nosotros Bueno, y último piropo ¿Qué te dijeron? Fui caminando Ahorita en la calle Ah, recién Recién Me he dicho horrores ¿Qué te dijeron? No, me lo reservo ¿Qué? ¿Pero muy fuerte? ¿Y tú qué crees? ¿No te dijeron Adiós corazón de arroz El año que viene Me quiero casar con vos? Si dijeran algo así Uno lo aceptaría Y sonreiría Y le dice Gracias señor Para que me dicen Ay mamita Decime el número De tu ginecólogo Así voy Y le No, no Degenerado Por favor Lo que sí tengo Es un video ¿Qué más? Para mostrar Qué gordito Donde yo te juro Que lo vi Y dije Eleonora Casano No Ariel Primera baletista Del Teatro Colón Qué gordito Ahí partener De Julio Boca Uno de los grandes Del ballet de Latinoamérica Ariel Después de ver este video Eso creo que dijo Me equivoqué Me equivoqué Tendría que haber seguido Otro tipo de danza Ay Dios El baile de la matraca Me gusta mucho Vamos a ver un poquito El video Lindo, eh Lindo el baile de la matraca Especialmente ese Para adelante Para atrás ¿Cuántas horas de ensayo? Ariel La verdad Dos minutos No, no, no Sí, sí Ensayamos bastante ¿Sí? Sí ¿No surge naturalmente Entonces el movimiento sexy? Sí surge Obvio que Soy cubana Sí, por eso te digo Lo tenés ahí Yo tengo Estoy graduada Bailarina clásica Ah, muy bien El ballet nacional de Cuba Es una de las mejores escuelas Que hay a nivel mundial Y cuando tu profesora Vea este video por internet Le agradece que no tienen en Cuba Se mueren Sí, pero yo voy a decir Ni a tú de clásica No tienes nada Claro Y ahora ¿Sigue el grupo de baile? O han frenado un poquito Tenemos nuevos proyectos Proyectos muy buenos en mano Tenemos, de hecho ¿Qué más? Hace un año ya me lancé con mi agencia de moderaje y baile Ah, bueno, pero sos toda una empresaria Costozona La agencia se llama Brasil Producio Para, porque acá estamos viendo un machismo desenfrenado del brazuco Porque en todo, Costozona, nombre Qué gordito Portugués ¿Y dónde queda el sentir cubano? ¿Qué pasó? Es que el problema es que es más comercial Tú dices Brasil y yo creo que la gente le llama más la atención No, le da asco el brasileño ¿Por qué? Brasileño feo No Vamos a ir a una pausa Y nosotros cerramos siempre cada bloque con el no me contestes ahora Y en este caso nos vamos a meter en el próximo bloque Con una segunda parada Porque tenemos otra entrevistada más en el programa Hay doble acá Pero vamos a dejar esto para el tercer bloque Un quilombo de números que hice ya La cuestión es que Nathalie Qué gordito Me dijeron ¿Qué? Por tu cara yo creo que ya sabes lo que te voy a preguntar No sé Es muy duro Es muy duro, en serio Es cierto, Nathalie Ariel Que en unas vacaciones Qué gordito Día viernes Tengo el dato del día y todo Una casa en el puerto Qué gordito Perdiste el control Y te agarraste a golpe de puños Con una de las chicas con la que compartían danza en el programa Es cierto No me lo digas ahora, por favor, Nathalie Porque Qué gordito ¡No me contestes ahora! Que lo parido ¡No me contestes ahora! ¿Ok? ¿Ok? Está bien Tranquilo Tranquilo ¡No me contestes! Vamos a un corte comercial Segunda parada En el tercer bloque volvemos con Nathalie Dando vueltas en la cama Siento que la almohada Vamos a movilizar